¿Qué es el gesto de Willy? Bueno, ese día la policía de Yonkers hacía su cena anual para recaudar fondos para los niños con menos dinero y regalarles su Navidad, digamoslo así. Entonces habían invitado, como todos los años, a un artista especial en este año. ¿De primer nivel? Sí, los artistas de Nueva York, tú sabes que llueven. Están radicados y es que no son oriundos de edad, especialmente en el tema de salsa, de música tropical y de la música nueva, ¿no? Entonces el señor Willy Colón pidió ingresar a la cocina como para tener un espacio donde poder calentar, practicar un poquito antes del acto y con toda la humildad del mundo se acercó a saludar con nosotros, con cada uno de nosotros y nos dijo si nos podía dedicar una cancioncita. Obviamente para nosotros fue, nosotros paramos de cocinar ese rato, o sea que teníamos la cocina encima y teníamos todo el proceso de la cena de esa noche, paramos esos cinco minutos para poder tomarnos fotos, escuchar su canción y disfrutar de eso. Fue increíble, fue increíble. Allá realmente la verdad es que tú a veces sales a caminar y te puedes encontrar con un famoso en la Quinta Avenida, en Manhattan, pero en tu restaurante, en tu sitio de trabajo que te vengan y te digan valor el trabajo que ustedes hacen por nosotros. Y bueno, yo tengo que agradecer de hecho porque mi jefe allá es mexicano, yo tuve malas experiencias con el ecuatoriano y te lo digo muy sinceramente, aparte el ecuatoriano allá es lobo del ecuatoriano. Nos contaban hace ocho días, ¿no? Sí, sí, sí. Que el ecuatoriano es lobo del ecuatoriano. Un ecuatoriano no te valora. Ok, ¿quieres trabajar conmigo? Te pago 40 dólares al día, pero trabajes 12, 14 horas y... ¿Por qué seremos así? Son los designios de Dios, Kike. Los designios. Hay de todo, no, no, no solo es, o sea, debe haber casos así, pero también hay de los otros. El ecuatoriano más bien en Estados Unidos, a mí, según mi experiencia, es considerado como un trabajador saso, tal vez por eso. Como tiene fama de ser un trabajador, pero incansable. Claro, explotémosle. O sea, digo yo... No, pero el ecuatoriano con el ecuatoriano, te digo, el ecuatoriano trabajando... En caso específico. El ecuatoriano trabajando es un tigre. Trabaja 16, 18 horas y es casado. El ecuatoriano es casado, medio mudo es el ecuatoriano. Si les pones a trabajar a los argentinos, a los colombianos... Te están haciendo lío. No, ahí te están hablando, te están chamuchando. El ecuatoriano... A trabajar en silencio. Somos valorados por el gringo. Como trabajadores, sí, ¿no? Y el americano... El americano es una muy buena persona. Realmente el americano, en su conjunto, en la mayoría, son personas muy buenas, muy centradas, muy abiertos. Te abren las puertas. No son el típico racista, homófobo que tú ves en las películas. Ciertos estados tienen... Xenófobo. Sí. Tienes tus grupitos. Pero en la mayoría... Yo me he hecho muy buen amigo de americanos. Tengo un grupo de ecuatorianos, de mis buenos amigos. Mi mejor amigo vive 18 años ya en los Estados Unidos. Y ahora me vuelvo a reencontrar con él allá. Esos sí, siguen siendo los mismos, humildes, tranquilos. Pero como te digo, el ecuatoriano que con su trabajo, con su esfuerzo, por algún golpe de suerte, llega a tener documentos legales, algo de dinero y se pone en un restaurante, se pone en una empresa... No, yo no contrato ecuatoriano. Si te contrato como ecuatoriano, a ver, a ti te voy a pagar 40, al resto les pago 12 dólares, 40 el día, ¿no? Al resto les pago 12, 15 dólares la hora, que es lo que la ley te dicta, ¿eh? Javier. Pero el ecuatoriano se deja también. Es que tienes que trabajar, hermano. Claro. Si llegas allá es a trabajar. Y al principio, cuando tú llegas al menos nuevo, es como que, ok, es mi oportunidad. Yo me redondeaba en propinas en ese restaurante, ahora en la cocina ya no tengo propinas. Pero hay trabajo, ¿no? Sí. Sí, sinceramente, si tú sales, vas a trabajar. Para morirte de hambre allá, necesitas ser muy bruto, drogadicto o alcohólico. O vago, o un vago simplemente. Sí, pero en serio, en serio, ¿sí hay trabajo? Sí, sí, Luis Miguel. Tienes trabajo. Acá también trabajo sí hay, pero no pagan. No te pagan. Trabajo aquí sí hay y siempre habrá, pero acá no te pagan. Así es. Así es, allá te pagan y te pagan bien. Tienes un buen ingreso que te permite mantenerte allá y mantener a tu familia acá. Yo en mi caso tengo tres hijos por los que tengo que bailar acá. Que para mí lo más duro es la distancia con mis hijos, con mi madre. ¿No estás separado? Yo soy divorciado, sí. Yo soy divorciado. ¿Tienes novia conviviente este momento o no? No, este momento no. Bueno, pero ejerces, ¿no? Debes tener a alguien allá. ¿Qué sentido tiene vivir, Juanito, Kaiqui? Vivir en los Estados Unidos sin una hembrita, Quique. ¿Qué? A quienes nos gustan las mujeres, ¿no? Ahorrarán. Claro. Aprovechen para ahorrar, ¿no? Para ahorrar. Lo que pasa es que, como tú bien lo has dicho, cuando recorres el mundo es bonito conocer una mujer de cada país, ¿no? En el caso de Nueva York tienes una gran ventaja. Estás en la capital del mundo, entonces facilito conocerte todo el mundo. Ahí mismo, en la misma cuadra. Sales y conoces una cubana, una mexicana, una venezolana, una china, una paraguaya. ¿Tu novia? Esa es nacida en los Estados Unidos, hija de padre italiano y madre colombiana. Hay mucho colombiano allá. ¿Qué mezcla, ñaño? En esa zona, sí, en la zona de Stanford y en parte de Nueva York, sí tienes bastante colombiana. ¿Tu novia, Luchito? Bésame. Oye, esa mezcla ítalo-colombiana, Kaiqui. Ítalo-colombiana. Qué sofisticada. ¿Qué mezcla te gustaría? A ver, yo... Yo con lo que tengo, Dios le pague. Era una mezcla entre venezolana y ecuatoriana. ¿Qué tal? Salen lindos los guaguas. Sí. Yo con lo que tengo, Dios le pague. Yo siempre he sido una persona humilde en ese sentido, ¿no? Lo que caiga de esto, gracias. Tú eres ya medio escogedor, Kiki. Me parece mi selectivo. ¿Qué? Con las mujeres. No, obvio. Ahora, pues ya tú eres un hombre casado, pero en tu juventud, me imagino, habrá sido selectivo. No con cualquiera, ¿no? Selectivo porque... No, no, no. Para nada. ¿No? No, no para nada. Lo que haya... Sí, o sea, lo que den. Juanito, lo que haya o... Patito Palau. Escoger. La palabra lo dice. Escoger lo mejor. Ah, ya está. De elección. Ahora, cuando pagas, eres selectivo. Eso además está a decirlo. Vamos a dedicarte, Javier, una canción idilio. Con el gran Willy Colón. Muchas gracias. Con el gran Willy Colón. Que estuvo contigo, Kiki, por favor, procedemos. Vamos a cantar idilio. Que esa canción te fascina. Que te fascina. Voy a escuchar a dos de mis ídolos más cantando. ¿Qué es eso? No, gracias, Javier, de verdad. Muy amable. Los trajes, los lentes, me olvidé. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Prepárate, quique, prepárate. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío, me llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad no existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Ahora sí, papea Willy Colón, dilo we we ¡Guapea Willy Colón! ¡Hermano! Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y me esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos, volver a sentir que se funde en tu alma y la vida En un abrazo, un idilio de amor Está bien, muchas gracias por estar aquí Amigos para siempre, esta es tu casa Siga con nosotros que nosotros seguiremos contigo Gracias Luis Miguel, yo acá y cuando esté de regreso allá Seguiré siempre escuchándoles Será un lujo para mí ser amigo tuyo Y contar con amistad y conocerlos a cada uno de ustedes el día de hoy Gracias por este espacio y siempre a las órdenes Y esta gorrita hermosa La tendré Ni siquiera me pongo Las gorras finas nunca me pongo porque las pierdo Pero tengo en el dormitorio Para esa abuelita En el dormitorio de mi hijo están las gorras más bonitas Traté de buscarte los colores más similares a los de tu equipo el Nacional Yo soy hincha del Barcelona Pero Le tienes cariño a la institución Le tengo cariño a Nacionalia Y muy especialmente al Deportivo Quito Este donde esté ahora Deportivo Quito Javier, usted tiene algún parentesco con el señor Javier Mendoza Que fue dirigente de Meleca hace unos 20 años o no No, no, no No lo conoce Ni lo conozco El ingeniero Javier Mendoza Es de Puerto Viejo y los otros están en Nueva York Ya, muy bien Muy bien Dice la gorra, es color Es un concha de vino De vino, pero Pero el fondo es gris, claro Como la máquina Fondo gris Fondo gris Pero está bonita New York, I love freedom What's the meaning of I love freedom Yo amo la libertad Hermosa ¿Qué me voy a poner? Estoy a pie Honesto Esto va al museo de mi joven Y te había pedido en algún momento Y creo que no lo llegaste a leer Quiero que me ayudes con la talla de tu hijo Porque sé que él colecciona camisetas de equipos de fútbol Y como allá tenemos equipos Empezando por el equipo en el que juega fútbol Mi novia allá Es desfutbolista Encima es futbolista Sí Es desfutbolista Dos veces preseleccionada femenina de los Estados Unidos Debe ser re buena Re buena Porque las gris son las mejores del mundo Y juega muy bien también Sí, sí Y entonces quiero ver Me ayudas algún rato por un mensajito la talla de tu hijo El próximo año Yo te lo hago llegar No, yo te lo hago llegar acá Yo envío siempre cosas a mis hijos Te lo hago llegar con mi madre No te molestes Dios te pague, Javier Para que tengas un par de camisetas para Emiliano de equipos americanos O posiblemente mexicanos Lo que tú prefieras Dios te pague otra vez Javier Mendoza Ollente de la Radio Redonda Aquí está Javier Mendoza Avilés ¿Ahí está? Sí, sí, sí Sí, no, sí, sí Javier Mendoza Avilés No es su tío, no No, no es mi tío En quinto grado En melexista no No, no puede ser Melexista no Melexista no Ni melexista ni liguistas familiares No, mentira Gracias Javi Gracias a ustedes Compañeros, queridos amigos El tema Básico de hoy Es la revolución liberal El asesinato de Loya Alfaro Pero yo creo que eso Lo topamos después de esta pausa El pueblo ecuatoriano Ah, el pueblo, claro El pueblo ecuatoriano Con que no escuchemos su voz Pero vía mensajes Claro Y pueden decirnos Lo que les dé la gana Que no lo vamos a leer Pero no escuchar Esas voces Gonorrientas Pero ya es una decisión Definitiva Definitiva O temporal De por vida De por vida A ver, dice Ad infinitum Sí, no insista Gustavo, dice Pongan autotune Para el loquito Y de seguro Hasta le dan de querer Llevar alguna disquera Ya Autotune es un software Para afinar tu voz ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que no está afinada Eso es lo que quiere decir Alguien que cree Que no está afinada Kaiqui, te tengo una consulta Hay gente que tiene el oído desafinado El oído desafinado Hoy en el atento Lucho Baby Tenemos un partido De la sub 20 Porque mañana Empieza el hexagonal Hasta el 10 de febrero Así que vamos a recordar Un partido clave Y un detalle En la fase inicial Es decir La etapa de grupos Se jugaba pasando un día Lunes, miércoles, viernes, etc Ahora es Martes, viernes Y hay lunes Pasando dos O sea, cada 72 horas Sí, señor Claro Casi le digo señora Espacio más Hay más tiempo de recuperación ahora William dice La mejor canción que le he escuchado al loco Es Corazón Guerrero Y desde que estaba en match Nunca más volvió a cantar Corazón Guerrero Corazón Guerrero Ah, Willy Colón Corazón Guerrero Vamos a cantar algo de Willy Y hoy Maluma por los 25 años Va también ¿Cuántas de Maluma? La de siempre Felices los cuatro Alguna más Que a mí me parece una obra maestra Felices los cuatro Dice Alexander Jaramillo Buen día, Kike Por favor, ya resulta molesto ese sonido Que provoca Palau en el micrófono al respirar Díganle que por favor No respire No respiraré unas dos horas Ya El Corazón Guerrero Javier dice Doctor Doctor Buenos días ¿Sabías que Netflix proyectará la vida del fundador de Melec? George Capwell Wow No sabía Vi una promoción en internet Sí, de George Capwell Sí Dice Dani Mr. Mr. Capwell se va a llamar Mr. Capwell A mediados de este mes se ha entrado por Netflix Un hombre distinguido Bueno, está la serie de Lorena Bobbitt No sé si sabían Sí, sí, sí Lorena Gallo, claro Esa ya se estrenó en Amazon Prime Ajá La serie de Lorena Y se llama Lorena Lorena Está acá Es realizada por ecuatorianos Un grupo de jóvenes La de Capwell Sí, la de Mr. Capwell Que identificados con Melec Que quieren rendir un homenaje A quien fue el creador El fundador del club El fundador Dani Z dice Los ecuatorianos la mayoría Y más en las élites Longuean, minimizan al ecuatoriano Y lo explotan Ejemplo Carlos Dortuño dice Valdeón le dice al invitado Que es un tigre para trabajar Y el abogado le dijo Que es un burro de trabajo Más respeto Abogado con los invitados ¿Cuál es la diferencia Entre un tigre y un burro? No, no A mí me dijo Luis Miguel Burro de trabajo Pero en sentido figurado Claro Quiero graficar La intensidad Con la que tú trabajas El tigre es más ágil Eso es todo Pero es más aventajado el burro El burro Ah claro, eso sí Pero más miedo le tienes al tigre Somos más aventajados Yo al burro le tendría más miedo Yo creo que los animales Ya es hora que se rebelen Porque solo les usamos para Para denigrar Al ser humano Eres una rata Eres una serpiente Eres un perro Eres una víbora Eres un Qué zorra Eres un reptil Todos los animales Eres un batracio Muy mal, muy mal Los animales no No están felices Más respeto Sí Dicen Bueno, algunos hablan de gastronomía Mira Dice A propósito de la entrevista En la web Orígenes de Ecuador Se puede encontrar los resultados De un proyecto Que tiene cinco años de desarrollo Más de seiscientas recetas ecuatorianas Sí, yo también le iba a decir Que hay libros Ahora hay un libro de sopas Que es una cosa así Solo con sopas ecuatorianas Hay las famosas recetas de Cristi No sé si habiera leído La cocina de Cristi La cocina de Cristi Un autor ecuatoriana Por eso desde cuarenta años Por eso, por eso, claro No, pero hablemos de cosas modernas Abogados Sí, claro, pero encantado Hay un libro también De platos del Ecuador Que recoge Todas las formas Que hay de preparar cada plato O sea, es decir Encuentra uno en el libro El hornado Por ejemplo Y lo encuentra en sus catorce versiones El de San... Yo conozco el hornado El de San Golqui El de Riobamba Y el del Carchi Que dicen el hornado pastuso El de San Golqui Me gusta más Muy rico Todos ellos son ricos Bueno, estos son los mensajes Ya estamos casi al día Pausa, volvemos Mi redonda Mi redonda Como recuerdo El día que naciste Lloraste como el condenado inocente En pocos años Todo era risa y alegría Ni imaginaba Ni imaginaba Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol Fútbol, 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 fútbol Del rey de los deportes La radio redonda 96.9 Quito 94.1 Santo Domingo Una radio que causa efectos futboleros La radio redonda Hablando jugadas Navega a la más alta velocidad Con Celerity El mejor internet Fibra óptica para hogares En las noches Vuela gratis Hasta 100 megas Sin importar tu plan contratado Comunícate al 1-800-70-8090 1-800-70-8090 ¿Y qué le gusta más a usted Cumpleañerito? La concha La concha O las patas Mejor vaya por las dos Donde mi capi José el Capitán Cangrejo En nuestros cinco locales Le esperamos en Cumbayá San Rafael La Floresta Juan Huiltagua Y La Luz Lo Malte Gold Tu mañana Pata gorda A precio normal Miércoles Conche tu miércoles Dos por uno En las cochitas Asadas gratinadas Que son un sueño Jueves de Duty Free El IVA lo paga el capi Síguenos en redes sociales Facebook José el Capitán Cangrejo Twitter Arroba el Capi Cangrejo Instagram José el Capitán Cangrejo Corazón Guerrero Para ese oyente Que nos sigue Desde Matches Deportes Hace cinco años Cierra la puerta Muy bien Pato por favor Va La canción es tremenda Quiero que Carte la letra OCHENTERA Indicio de los ochenta Ecuadoriano de Nueva York De los Estados Unidos De América Los Ángeles California Extranjero en mi propia tierra Seré del mundo El planeta es muy viejo En cada sitio Ha tenido mil banderas Si todos sabemos Que somos Hermanos y hermanas Porque formamos barreras Y guerras Nadie es bueno Nadie es malo Completamente A veces fama O poder Engañar a la gente No ve amigos No hay hermanos Solo como patientes Oír lo que se te va Con los ojos cerrados Empecé una jornada Al tropezar muchas veces Luzé el laberinto Con los ojos abiertos Quisiera regresar Pero yo sé Que ya no existe Ese sitio En el otro día Fui por tu casa Pero no te vi Por todo el barrio Hasta en la plaza Nadie me pudo decir De cómo estabas O dónde andabas Como pregunté por ti Siempre pregunté por ti Si alguien He herido Por ignorancia Si alguien He maltratado En un descombre Si no pueden condonarme Arrodillado Le pido perdón A Dios Y no a los hombres Con la frente alta Y la guardia arriba Hay que estar regando Estoy seguro Que el día de mi suerte Muy pronto está llegando Con fe de niño Y maña de serpientes Se siguen trabajando Mi suerte está llegando La radio redonda La radio redonda Un gigante El gigante del saxofón Y la guardia arriba Novedad Ahora vamos. Paso solo un ratito y parece que se enteró la prensa Si aquel es bueno o si es malo, como visto, como pienso y como como Si salida de envergada, cerrado el mercado Y cuales artistas se están arruinando Respiro hondo Y estoy pensando sobre lo que puedo decir Y yo los miro, no digo nada, pero con ganas de reír Les contesto, de media gana, pero pensando en ti Solo puedo pensar en ti Cuando la yuca se ha pasado y estoy viendo que me queda casi nada Meto la mano en el bolsillo, saco y abro el cuchillo y te perdone Te agordo un poquito para un, por si acaso O tú comes de la vida o la vida te come Será feliz O infeliz Como lo decidas Mamá no viene A cambiarte el pañal Estas son las grandes vigas La radio redonda Cuídate mucho Donde quiera que estés Que Dios te bendiga Siempre estoy pensando en ti Porque la sacamos, es tremenda, es larguísima Buenito, bonito Larguísima Sí me gustó Y la letra es, esto tienes que pegarte cannabis Si no, no lo entiendes ¿Sabes cuál es la parte que me impresionó? Esta Cuando dice en uno de los primeros coros Dice, como pregunté por ti Siempre pregunté por ti Qué bestia ¿Cómo pregunté? Siempre pregunté Esa es la nostalgia de lo ausente Qué bestia Y allá cuando empiezas a filosofar eso O sea, Quique no es para esa música Que habla cualquier tontería No, el Quique es un pensador No, en serio Quique es un pensador Qué lindo esto Sí, es hermosa canción Corazón Guerrero se llama Tiempo pa' matar Si puedes poner también Tiempo pa' matar Que yo sé que a ti te va a gustar mucho eso Que elija una ven y para que le cantemos por el cumpleaños Que el cumpleaños de la vida de la casa Tiempo pa' matar Feliz cumpleaños hermano Una un poquito más amorosa sería Tiempo pa' matar Willy Colón Monté pila Agúzate La letra Muérdela No, pero ponga el tiempo pa' matar ¿Y esta cuál era? Ay, esta es Sin poderte hablar, no, no Tiempo pa' matar Willy Colón Vamos a ver Y a quienes no les gusten Por favor, tengan la voluntad de retirarse Para aquí que mi banco David Narcasa Patricio Palau Juan Leo Reyes Solano La entrada Quiero que te piden Entrada, chicos Va 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 Por la tarde Por la tarde No hay nada Salgo a buscar mis panas Nos paramos En la esquina No hay nada Por la avenida Vamos a dar Una vuelta Un serrucho Para la botella Nos sentamos En la escalera Y cantamos Canciones viejas Ay, mamá, abuela Ave María Morena Mataron al negro Benfón Y solo por un maní A Dolores la pachanguera El charlatán le dio una peda No encuentro la llave De la casa de Marcela Fernando Zara Juan está muerto Juan no el trabaja Chico está preso No fumamos Ya marihuana Tom y psique No caen nada Aquí está donde Toro y carne Esta no sé La pierde nadie Otra invita Están pasando Para Vietnam Solicitando Por el machismo Contra el comunismo Salen como nobles Soldados Vuelven a Dios Inmultinados Con heroísmo Tiempo a Panam Tumpar el racismo Tiempo a Panam Total panadas Y al regreso Todo fue igual No me empujes Que te sacudo Ni me analices Por un embudo Estoy llegando A la línea Tú no juegues Con mi comida La sangre se ve Que está subiendo Oye lo que Estoy diciendo A matar ratas Combatió tiros Deje para salir Lo negativo Este es mi música Este es mi esencia La salsa de gueto Nueva York Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es No pierdas tiempo Pidiendo permiso Dale y tú a ver Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando es Ay pero chúpate Ya creemos Esto no estaba En los planes Esto salió así Al calor de la inspiración Ese es el programa A nosotros en Nueva York Nos iría divino Hablaríamos como Hablaríamos como Boricuas Y pasaríamos Nadie se daría Ni cuenta Como cubanos Como cubanos Que se yo A veces la moral Este es Willy El día que muera Willy Tú vas a ver ¿Cuál es esta? El traslado El entierro El homenaje El tributo Que le va a dar La ciudad Un personaje Un ciudadano ilustre De la capital del mundo Willy Colón Willy Antonio Los niños Colón Román Colón Román Nacido en el Bronx Claro Él es estadounidense Pero de padre Puertorro De padre puertorriqueño La tranquilidad 68 años Tiene el Willy El compañero de Va a cumplir 6-9 Ahora en abril 6-9 Va a cumplir 6-9 Ahora en abril Oscar de León Es mayor Son contemporáneos Por ahí van Son contemporáneos El diablo de la salsa Pero bueno Un estilo semejante ¿O no? ¿O no tanto? No No tanto Es que mira Tú tienes que Diseccionar a Willy En varias facetas Porque este es El Willy Colón Cantante Que no tiene La gran voz Ya Como ustedes Se habrán dado cuenta Pero es lo que dice Y es ese estilo Esa huella Que ha dejado Willy El Willy compositor El Willy arreglista El Willy Trombonista Trombonista Yo me quedo más Con el Willy Arreglista Compositor Y en ese top 3 Entra Rubén Blades A ver Hagamos el top 3 De lo mejor Es Willy El de la salsa El top 5 De la salsa Juan Leo Para usted El top 5 De los más grandes Exponentes De la música Superbomba Que difícil Que puede ser De gustos Solistas No Bandas y solistas Me encanta El Gran Combo De Puerto Rico Uno El Gran Combo Y tú le vas poniendo Algo del Gran Combo Me gusta Me gusta Héctor Lavó Héctor Lavó Héctor Lavó El sabor Cheo Feliciano La Universidad Cheo Tiene varias opciones La Sonora Ponceña Oscar de León Oscar de León Está Richie Ray Bobby Cruz Está Roberto Torres Roberto Torres Frankie Ruiz Es que hay tantos Pero ahí No sé si coincidimos De algunos Buenavista Social Club Bueno que Pero que tiene Es cubano Es muy cubano Es salsa Es música digamos Más bien Afro-caribeña Pero no viene siendo Ningún tipo de salsa Grupo Nietzsche Es que es poco fusionada Grupo Nietzsche El Grupo Nietzsche En Colombia Fruco y Susteso La salsa colombiana Ojo Y la Fania Y yo de arrojo La Fania La Fania es la selección La Fania es el número uno Peter Conde Con Johnny Pacheco La Fania Chopita en botella Chopita en botella Celia Cruz Celia Mira tú Celia Cruz No y faltan muchos más Claro Patricio Yo y arrojo Que tal Si Yo también Yo tengo mis cinco Rubén Blades Oscar de León Willy Colón Roberto Torres Yo arrojo Son mis cinco Hablo Solo Únicamente Intérpretes En este caso Quique Skyqui by Banco Vaquero Tu top cinco de la salsa No tengo mucho Pero por ejemplo Pero cinco Bueno Yo te hablaría De los All Stars De la Fania Como una especie De primer lugar Con partido Pongan hermandad Fania Hermandad Fania O a conocer A otras personas A cuanto me alegra Sabes que eso me regocija Me encanta por ejemplo Frankie Frankie Ruiz Hay otro Que a ti te encanta Y te apasiona Junto a Frankie Que van por ahí Richie Ray Bobby Cruz Richie Ray Bobby Cruz Todos ellos Una maravilla Y aparte claro Un poco Buenavista Social Club también Ok Esa cosa cubana Como que quiere ser salsa Tiene bambam Pero es más la raíz Mon Rivera Justo Betancourt Roberto Roena Bueno Hay tantos grupos Pero yo te voy a dar Mi top cinco Mis ídolos de siempre Que son Frankie Ruiz Richie Ray Bobby Cruz Cheo Feliciano Que todos son los tres Inamovibles Para mí La verdad La voy Fruco y sus tesos Fruco Fruco Y el gran combo De Puerto Rico Esas son mis cinco bandas Mis cinco intérpretes Ahora La sonora La sonora matancera ¿En qué género Se la puede clasificar? Eso es pre-salsa Ya Esa es música Guarachera Guarachera Son Es una fusión Sobre todo Es guaracha Guaracha ya Esa es música De nuestros abuelos De nuestros padres La famosa Sonora de matanzas La sonora de matanzas Que también una selección De músicos Y cantantes De toda América Por ahí pasó Celia Cruz También La guarachera Del mundo Mi sueño Me pide Ángel Muñoz Por su cumpleaños ¿De quién? Mi sueño De Willy Colón Ya Espérate Hermandad Fania Déjame capturar La letra De hermandad Fania Eso es muy difícil La letra no está disponible Cantamos los charcos ¿Te parece? Métele los charcos ¿Qué pasó con Castillo? ¿Con Castillo? ¿Se conoció algo? Con Mayra en Castillo Fue titular El sábado Pero dice que en Twitter Hay una información De que es ecuatoriana Lo que sucede Es que una jueza Digo que aquello era ¿Cuál es el término exacto? No es ilegal Estaba yendo contra sus derechos Así es Que atenta a los derechos A los derechos O sea Lo estaban Discriminando por su nacionalidad Discriminada Claro Pero Acá hemos dicho Más de una ocasión Cuando se hizo la investigación Cuando se depuró Por parte del Registro Civil De Ecua Fútbol Se entregó ya la cédula Dos mil que quince Por ahí Pero ellos entregaron la cédula Claro A todos ya Este es ecuatoriano En Barcelona Luego de algunos años Que serán dos, tres años En el sudamericano Del dos mil diecisiete Él y Pereira Fueron excluidos El mismo día Que se inauguraba El torneo en Riobamba ¿Te acuerdas? Sí, sí Fueron excluidos Enero del dos mil diecisiete Ya tampoco ya no fueron Ahora Pero luego les entregaron La cédula Ahí y siete Lo que pasa es que Barcelona Se basa en la cédula Entregada por el Registro Civil ¿Cómo debe ser? El organismo oficial De identificación En el Ecuador Entonces Barcelona dice Esto me entregó El Registro Civil Consta como ecuatoriano Ya se verá más adelante Ahora ¿Cuál sería el gran pecado? Porque estaba citado para hoy Que no pueda jugar Como nacional Por ejemplo Que tenga que ocupar Si le confirman Que es colombiano Claro Ese es el principal problema Tendrá su sanción Porque Estaba jugando Como una nacionalidad Que no es de él ¿Te acuerdas? Usurpación Usurpación Pero el Registro Civil Este es el tema El Registro Civil Entregó no la cédula Así es Hoy está convocado Para una Para que esboce su defensa En ecuatoriana Estaba citado Lo habían llamado antes Pero estuvo en Uruguay Por la pretemporada Deberá ir entonces Tendría que asistir A defenderse Claro Que canten bico así Como oye Va a los charcos Con fruco y su teso Los hermanos Lebrón Los hermanos Lebrón Orquesta Narváez Es que hay miles La sonora ponceña La sonora de Ponce Claro Eddie Palmieri Charlie Palmieri Los del Caney Por ejemplo Andy Montañez Andy Montañez Andy Montañez A los tiempos Escuché señora Ley Señora Ese es el conjunto clásico Con Tito Nieves Perdón Con Tito Nieves El gachico de la De la salsa Tito Rojas Con Tito Nieves A los tiempos Señora Ley Aquí El Goldito también Willy Rosario Willy Rosario Juan Carlos Y Juan Carlos El Chapo Rosario Los hermanos Lebrón Mi madre Los hermanos Lebrón Agárrate Si dijimos Rafi Levitt Henry Fiol Henry Fiol ¿Cuál es tu concepto ¿Cuál es tu concepto De Marc Anthony? No soy muy No eres muy Marcantonero 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 Dices que uno de los artistas Si no es el más vendedor De la historia de la música La salsa No es un personalidad No es un personalidad No es un personalidad Vamos a cantar Los Charcos Que es una canción Super super pegada Pegajosa ¿Viste la película? Cuando actuó Marcantonero De la BOE La viste Sí seguro Y sabías que él grabó Los temas de la BOE En un CD Para la banda sonora original Y lo reditó a su estilo Bueno Muy poco cambio Pero lo hizo Está bien hecho De una gran forma Está bien hecho Pone entonces Pone entonces Los charcos Con franco y susteso De Colombia Para el mundo Cantar esto es bravo Roberto Solano Macano We Cantar esto es bravo Vamos Cantar esto es bravo En serio Y esto tú no vas a escuchar En ninguna parte Ahí va Sonriente Tiene palao ¿Y ahora qué hacemos? Por las calles de un lugar Galante Luce su traje Por las calles de un lugar Mientras derriba una nube Sus cantas de granizado Torrencian para la gente La niña pierde un calzado Resbala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón Dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Galá, que va, que va Por los charcos de un lugar Un paraguas Un paraguas Un paraguas Mira que te vamos Jamás será buena Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Que bueno están los charcos Por los charcos de un lugar ¿Te das cuenta lo difícil que es eso? ¿Te das cuenta lo difícil que es eso? En el lugar Bastante mojada Y vuelve la zafra Te lo dije Manolo Safari Llorando viene el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve y pum De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Arrebala y cae Con tu paraguas cae Por los charcos de un lugar En tu paraguas En tu charco En tu charco En tu paraguas de un lugar Son los charcos mi amor Para todos los marihuanistas Que están en sintonía Ahí les va Son los charcos mi amor Son los charcos Yo portala Son los charcos mi amor Son los charcos Óyeme Rosario Son los charcos mi amor Son los charcos Bendito charco Son los charcos mi amor Son los charcos ¡Ay, pero qué trompeta! ¡Ay, pero qué trompeta! ¡Se mojó! ¡Se mojó! ¡Losanzo Gaviria! ¡Y Coba Brava! ¡O la calle de Maicao! ¡Bastante mercancía! ¡La Mangoviche! ¡Mario, tengo el donkey! ¡Ve a pasito! ¡La calle de Maicao! ¡Bastante mercancía! ¡Mario! ¡Tengo el donkey! ¡Tengo el donkey! ¿Cuántos le estarán con dos de cabeza? ¡Rematamos, rematamos! Son los charcos, mi amor Son los charcos, mi amor Óyeme, Rosario Son los charcos, mi amor Son los charcos, mi amor ¡Oye, te vamos! Son los charcos, mi amor 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 Un paraguas Un paraguas para Huica, mamá Y vuelve otra vez el sabor Con un donkey de brujo Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Y bailar esto, Juanito ¡Bravo! ¡Bravo! Hay gente enganchadísima Otra cosa, sí Antes, compañeros Antes de retirarme Un dato final en efemérides Dolorosa además esta 1986 Yo me acuerdo Tenía menos de 20 años 18 tenía La explosión en el aire Luego de un minuto y algo De haber despegado El transbordador Espacial Challenger En Cabo Cañabral, Florida Estados Unidos Murieron 6 o 7 7 Entre ellas una profesora Que iba a impartir clases Desde el espacio Su nombre Krista McCloy Y estaban las familias De los tripulantes En la base de lanzamiento ¿Te imaginas mirar Ese espectáculo tan Se transmitió en vivo Y en directo Claro, eso fue como 11 de la mañana de acá En la televisión americana Y acá también se lo vio Luego la nave Tomó el giro Y comenzó a caer al océano Incendiada La profesora Krista McCloy Ella iba a impartir Enseñanzas Desde el espacio sideral ¿Tú lo recuerdas Caique o no? Año 86 Ahora justo Tenías casi 10 años Me estaba tratando De acordarme Algo, algo Hay una imagen Tú si lo tienes claro Sí, claro Tú también Mi estimado Juanito El transbordador Cuando se incendió David no había nacido Pedazos de humo ¿No? Como pequeñas Ráfagas así Que se veían en el cielo Terrible, terrible El transbordador Challenger Yo estoy riéndome todavía 1986 Hace 33 años 28 de enero de 1986 Así es Los voy a estar escuchando La famosa clásica de Maluma O alguna más de Maluma Porque está de cumpleaños Por el amor de Dios Pato Palau Hazlo cantar al caiki Me voy a retorcer de la furia Déjame cantar feliz En los cuatro mensajes del pueblo Una rondita de mensajes de odio de la gente De odio y de amor también Siempre será bueno que te odien Y que te quieran también Sí, pero sobre todo que te odien Qué feo debe ser que te amen Muy claro Que solo te amen Pericles dice Saludos, buenos días Andrés Vera dice Roberto Roena Héctor Lavó Fanny All Star Rubén Blades Willy Colón Qué buena música Kaiki Ese baldeón Poneselo lo que a él le gusta Y lo peor lo mismo Y qué fea voz Es para indisponernos Esto es para dividirnos Pero no lo van a conseguir Miserables Greñas dice Cuatro veces que viva la cevichería Drío dice baldeón El Hannibal Lecter De la comunicación Qué lindo Me gustó Maves dice Abrazos a todos éxitos En esta nueva semana Por acá Maves dice Ahora el sol del tren El son del tren De fruco y sus tesos Víctor Barrera dice Bacán Qué buen son Nacen Empezar el día así Un encebollado Y estoy en Guayaquil Gracias muchachos Víctor Barrera Mau te pide que cantes Bomba para fincar de Bicosí Mejor de lo que merezco Te pide que cantes Te están buscando De Rubén Blades Te están buscando canallón Cuidado en la cena Cuidado en el barrio Cantemos eso Salsa pa'l barrio Saludos para Baldeón Desde Argentina Eres un ídolo loquito Te escribe Eddy Cadena Eddy Desde Argentina Víctor Moreno dice Castillo estaba mal el nombre Eso dijo la jueza En la partida de nacimiento Perdonado todo Y la federación No puede hacer nada Sea de donde sea Yo lo que digo es Ya déjenle jugar Sea de donde sea Saludos desde Patricia Pilar Carlos Oscar Estupiñán Óscar Estupiñán Colombiano De fútbol portugués Desde allá Estoy leyendo un tuit De Esteban Ávila Se dio a Barcelona Desde Victoria Óscar Estupiñán Un delantero colombiano Un nueve Óscar Estupiñán Número nueve Hubo en la liga portuguesa Está en la liga portuguesa Viene de allá Ya viene la información Se dio a Barcelona La información es portuguesa Y a propósito de Barcelona Escuché que este africano Este ganés Prince Boateng Va al Barcelona Ya lo presentaba Ya jugó El que le quebró la cintura Messi No, ese es el hermano No, ese es Jerome Ese es el hermano El defensa del Bayern Al central ¿A él los llevaron? ¿A cuál les llevaron? No, al delantero Al delantero A Prince Boateng Kevin Prince Es un volante ofensivo Él ya debutó El ganés El ganés Ya jugó Es ganés alemán Ya jugó No es ganés alemán Kevin Prince Boateng Es ganés alemán Tiene las dos Ya Pero él jugó el mundial 2010 Por gana Y el 14 Pero es nacido en Alemania Qué jugador, brother Pero vuelve al Barcelona No, nunca ha estado en Barcelona Por eso te digo Exacto A los 31 años ya viejito Siempre me gustó Prince Boateng Y ya jugó Dos mensajes y nos vamos El otro día en un partido de Copa del Rey Fue titular Perdieron, pero igual A ver Sí, ya jugó Eso te estoy contando, chico Entre semanas sucedió esto Déjame ver Más mensaje Por favor Que se cante Blanca con Vico Sí, yo sí Esteban No, ese es un clásico Luis Fernando dice Muy buen programa Amores míos Dice Muy buen día Amigos Dígale loquito Dice Luis Fernando Que pensaba ayer Porque estaba regañón contra mí Sensei El doctor Pamosa Sigan adelante muchachos Nelson Andrés Dice un dato curioso Que la profesora Que falleció en el Challenger Trabajó en el colegio americano En Quito A ver Yo no había oído esto Diego dice Valdeón es el Lenin Moreno De la comunicación deportiva Por traidor Y por bocón Otra vez Lenin Moreno Le traicionó a Barrabás No a Jesucristo Ya están groseros Daniel Villarreal dice Valdeón es el Popeye De la comunicación deportiva Andrews dice Hola soy Andrés Un saludo al Voldemort De la comunicación Santi Qué buena música Parece que empezamos El fin de semana Ya es lunes Ya es lunes Ya estamos ahí Ya está Lo más largo de la semana Que empiece Ya fue Inicio de espacio publicitario Oye ñaño Ya me toca Espera Pero ya es mi turno Ay tranquila Apúrate Antes que haya lag en el juego Tranquila ña Eso ya no va a pasar Porque estamos con la conexión Más pro de fibra óptica Celerity de punto net La diversión sigue por las noches Juega en línea Descarga películas O navega con la super velocidad Del internet fibra óptica Adquiere ahora Celerity by punto net Y disfruta de hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas Hasta las 7 de la mañana Llámanos al 1-800-70-80-90 Fin de espacio publicitario La radio redonda Hablando jugadas En total para que Un día como hoy El domingo Fue un domingo Un malhadado domingo 28 de enero del 12 Quito se convirtió Kaike en un escenario De un crimen atroz Por parte de una turba fanática En contra de Eloy Afaro Delgado Líder del liberalismo Su hermano Medardo El sobrino Flavio El periodista Luciano Coral Y los militares Manuel Serrano Y Ulpiano Paez Fue un martirologio Fue una tortura Un crimen sin nombre Un crimen miserable Cobarde La hoguera Bárbara Murió el ecuatoriano Más famoso de la historia El auténtico padre De la patria Pero no porque yo lo diga El señor Hellers Tú recordarás Juan Leo Icaiki Hizo O puso a consideración De los ecuatorianos La elección del mejor La elección del mejor El más determinante Y ahí fue Fue electo Eloy Afaro Con sobra de merecimientos Porque este hombre Hizo lo que debía hacer Cualquier gobernante Cualquier ciudadano Era indetenible La revolución liberal Era indetenible Eso ocurrió en todo el mundo Por lo menos en toda América El liberalismo Que dejaba atrás Al conservadurismo El conservadurismo El estado ecuatoriano Era un estado Religioso Católico Apostólico Romano Fundamentalista Conservadurista Traen ideas laicas Claro Eso se debía superar La influencia De la revolución francesa El siglo El siglo De las luces La ilustración Los procesos Independentistas Las nuevas teorías Económicas Alfaro fue el ejecutor De un mundo Los autores materiales Hay un Montenegro Hay un Montenegro Artesanos Cocheros De la ciudad Ahí están los nombres De los autores Materiales Del asesinato Bill Al presidente Eloy Alfaro Delgado Un segundito Sigue tranquilo Sigue bajando Sigue bajando Quienes fueron los autores Intelectuales Nunca se supo Oficialmente Para Para la historia Oficial Fue una turba Fue el chusmerío La plebe Muchedumbre Una sarta De borrachos De soldados Disfrazados De civiles Prostitutas Malvivientes Aquí está Hay una versión De Andrade Dice Un individuo De apellido Pesantes Llamó al pueblo Y abrió las puertas Entregó los cadáveres Y ordenó Que lo arrastrasen Y quemasen Según estableció El fiscal Pío Jaramillo Alvarado En el 19 Hace 100 años Algo Algo así como 4 mil Quiteños Un grupo de artesanos Mestizos Llamados Escucharán José Ceballos José Ceballos Este es el que Ingresa en la celda En la sección E del panóptico Del penal García Moreno José Ceballos Este ingresa La celda estaba abierta Alparo alcanzó A lanzarle una botella De coñac Que tenía Le lanzó Pero este tipo Le cayó a palazos Y le metió un tiro O dos tiros Este fue uno de los Autores No fueron letales Tengo entendido Que Alparo ya murió Otros dicen que no O sea como Murió ahí en el panóptico Si murió en el panóptico Le lanzaron desde allí Y arrastraron su cuerpo Sus cuerpos Desde el panóptico Hasta el Egipto Ahí los quemaron Muertos ya No por supuesto Los otros nombres son José Emilio Suárez José Emilio Suárez Es otro de los que Ingresó A la sección E Ese armado De un cuchillo José Emilio Suárez Ya te dije Alejandro Salvador Martínez Julio Baca Montaño María Mónica Constante Emilia Lazo Y Silverio Segura Según Andrade Fueron los principales Cabecillas del grupo De asesinos Que ingresó por la fuerza Al penal Y los organizadores Del linchamiento Y posterior Quema de los restos Hay un Montenegro También Es que hay varias Versiones Si, si Yo creo que ya te dije O no No, no Ah, en esa lista No está No, no Debe haber otra versión No, no, no Es que esa es una versión Acá te voy a poner Estos son los autores Materiales, ¿no? De la De la hoguera Bárbara Ahí está Vi también al zapatero Montenegro Con cuchillo Y que gritaba también Que había que matarles A los flavistas Y el cochero De la señora Isabel Palacios Hacía tiros En las celdillas De los presos En compañía De muchas personas A quienes no pude conocer Porque eran numerosas Y debido también A la obfuscación Que existía Pues es inexplicable Lo que acontecía Puesto que los hechos Que pasaban Eran Eran terribles Emilio Suárez José Ceballos Que tú ya Los nombraste ¿Cómo sería el chuchaki? ¿Qué ambiente se respiraría? ¿Qué comentaba la gente? Me imagino que deben haber tenido Por un lado Había alegría ¿Ah, sí? Claro Había muerto el diablo Porque se le acusaba Alfaro De ser enemigo Del catolicismo Se gritaba En las calles De la ciudad ¡Que vivan los católicos! ¡Que vivan los católicos! Y las viejecitas Las beatas Pasaban por la pira De Alfaro Y depositaban Una ramita Para que siga el fuego Y claro No se apague Había que matarle Al diablo Fue un triunfo Más leña al fuego De los católicos Yo fue de los católicos Así es Papá sabía decir ¿Cómo es lo que decía papá? Él nació el 25 Pero me decía a mí Que su padre había visto Hay una foto del paro Del arrastre Hay solo una Que no es muy clara Por supuesto Yo la he visto En el terruño Te hace terror Ya ni existe Ya ni existe ¿Cómo es lo que sabía decir papá? Que papá era un liberal Digamos De la época Dice que había varias piras Sí De todos los Claro Los arrastrados Pero Luciano Coral El general Serrano Ulpiano Páez Flavio Alparo Ulpiano Páez Medardo Medardo Alparo No, eso fue Son como muchos Que las beatitas Se santiguaban Se santiguaban Y que algunos niños Pateaban O pinchaban Los restos humeantes De estos ecuatorianos Pero a manera de Las travesuras de los niños De burla De juego Inocentes A la tragedia Que se cernía Sobre la capital Un violador Un violador De niños No merece morir así Claro Esta no es la foto Que dices Esta es la foto Esta es la única foto El único testimonio gráfico Que hay sobre la muerte De Lloyd Alparo Qué terrible Un hombre de 70 años Era ya un anciano Al que le Cayeron a palazos Le dispararon Le arrastraron Y hubo una mujer Que le arrancó Los testículos Le cercenaron El pene Ya cuando Alparo Que era irreconocible Su rostro Fue con tal saña La gente ebria ¿Quiénes fueron Los autores intelectuales De la tragedia? Dicen Esto no se puede comprobar A ciencia cierta Pero es obvio Que los conservadores Las fuerzas políticas Conservadoras Enemigas Irreconciliables De Alfaro Y los liberales Este barrio Este barrio quiteño Conocido como Status quo Aquellos que se oponían Al progreso Aquellos que se oponían Al avance social Estos conservadores De aquella época Como estos Ultraderechistas Que todavía los hay Que quisieran Que todavía Se mantenga La esclavitud Que los negros Sean esclavos Igual que los indígenas Estas fuerzas Estas fuerzas que quisieran Que el mundo Siga como en el siglo Diecinueve Un estado católico Apostólico Romano Simpatizantes Del Ku Klux Klan Tradición Familia Y propiedad Pero que se dicen Seguidores de Dios Cristianos Bueno Los conservadores Le culpa también A Leonida Plaza Gutiérrez Del padre Del patrón Galito Patrón Galito Que era un liberal Pero disidente Y que terminó Siendo enemigo De Eloy Alfaro Delgado Se le acusa A la iglesia También Mi querido Yo no creo Que sea así De aupar Por lo menos De callar Claro Omisión Por omisión El fanatismo La plebe fue utilizada Azuzada ¿Cómo es posible? Esta vez Ya habías visto esta Este es García Moreno 875 ¿En serio? También hay un testimonio gráfico Sí Es García Moreno Cuando le macheteó Faustino Rayo Este es García Moreno El 6 de agosto Del 875 Mi querido ¿Cómo se permitió Juan Leo Que ingrese Esta turba Al penal? Se suponía Que debían estar Asignados 600 gendarmes 600 policías Nadie disparó Un tiro Para contenerlos Todo fue Todo fue Premeditado Premeditado Organizado Clase media alta El gobierno De ese momento Freyle Saldumbide El gobierno De ese momento Las autoridades De ese momento Que permitieron Que la turba Enloquecida Y ebria Ingrese Al penal García Moreno Al panóptico Nadie defendió Al faro Nadie defendió A los liberales Que estaban Encarcelados ¿Qué sería? Nadie se atrevió O no había Tanta gente valiente O pensaron que Había que matar Iban a terminar quemados A papá lo que decía Es Con al faro Hubo muchas viudas Con sus revoluciones El país estaba En guerritas civiles En ese momento Estaba en una Guerrita civil Que costó la vida De unos mil ecuatorianos Papá sabía decir Es que al faro Le acusaban De que En la época De él Había mucha viuda Mucho Valdado Se decía Personas incapacitadas Heridos Huérfanos ¿Cuál fue la excusa Para llevarlo A A encarcelarlo? Porque ahí Ahí empieza todo Él se había rendido Porque Militarmente El liberalismo Había sido derrotado Por las fuerzas Conservadores Conservadoras Por el gobierno De aquel momento Estamos hablando Del año 1911 A 1912 Pero se sabían ir Claro Al faro Iba a Panamá Pues Lo proscribían Lo expulsaban Del país Él vino a pacificar Entre paréntesis Del Ecuador Pero lo capturaron Leonidas Plaza Gutiérrez Ordenó Que lo Que lo detengan Y lo desguarnecieron Lo abandonaron A su suerte Y permitieron Que El populacho Se ensañe De esa forma Con un político Con un militar Con un negociante Porque Él venía de una familia Negociante Manavita ¿Cómo pudo ¿Cómo pudo ser Posible Será que ese día En serio Quito Perdió su inocencia Y dejó de ser La carita de Dios Porque solemos decir Que en los 70 Dejó de ser La carita de Dios Pero un crimen De ese nivel En la segunda década Del siglo XX Estos son algunos Datitos Que se les comparte Ojalá Les guste Ojalá Les haya servido Para algo ¿Qué dices vos? Recordando la historia Recordando Un acontecimiento Día triste Alfaro Terminó la construcción Del ferrocarril Eso le costó Muelas al país Eso le costó Muelas al país Sin el Sin el ferrocarril Que lo comenzó García Moreno ¿Qué habría sido De esta republiqueta? De este pobre Paísito De este pobre Ecuador Mensajes del pueblo Ecuatorial Ojalá Ojalá Quilaten Lo que se les habla Lo que se les dice Domingo 28 de enero De 1912 Aproximadamente Cuatro mil Miserables Terminaron con la vida Dice Dice El amigo Saz El amigo Saz Dice Buen programa Ya que Están en la onda Salsera Y entrados en gastos Porfa Gangán y Gangón De Richie Ray ¿Qué tal? Gracias Puede ser Más adelante Dani Z Dice Alfaro le atacan En el periódico Y en los atrios Responsabilizándole De todos los males Hasta de los portuitos Quito es Y ha sido tierra De capataces Conservadores Quito es bien Curuchupa Super cristiana Es la ciudad de Quito Pero se hacen horrores La doble moral El quiteño es famoso Por ser mojigato Por ser hipócrita Es peligroso Señor Guerra Buenos días El quiteño es peligroso Porque tiene Doble cara Sí Y que lo digas Cuidado con un quiteño Y las quiteñas Ay, ay, ay Todas son vírgenes Y sacrosantas Hasta que se demuestre Que no han sido Pero se las traen Pero no No generalizas Tú eres enemigo De las generalizaciones ¿Verdad? Porque es que Es la base De la discriminación Pues Hay que ser Muy cautos Pero las quiteñas Son como todas Las mujeres del mundo Les encanta Y a los hombres también Claro Ah, porque parece Como que solo No, pero es que las quiteñas Tienen fama de ser beatas Todas llegan virgen Al matrimonio Sí, hay todavía Esa tradición No te digo de todas Pero claro Es que existe Las familias de aquí Te cuidan No te dejan salir Cuidado con irte Y a dónde te vas Y con quién te vas Y yo te mando Un chaperón No, no, no Y hasta A esta hora me regresas Yo te voy a ver Te llamo Te busco No, hay Las madres Y los padres Más antiguos Todavía tienen Peso Y todavía mantienen Esa Sobreprotección Es el curuchupismo Tan propio De ciudades pequeñas Claro Ya no tan pequeñas Y aisladas Como Quito Entre montañas Por eso es que yo soy Un ser raro En la ciudad Un ser raro Un anormal Yo soy un hombre Anormal En la ciudad Por favor Diego dice Ya no cantes Esa salsa Qué fea música Loco Terry dice ¡Vos eres feo! Felicitaciones por el programa Se escucha buena música Y se aprende muchas cosas también Saludos a Marco Tito La bestia Tito Buenos días Bien por el profesor Dos caras del baldeón Buenos días señores Felicitaciones por el mejor programa Santiago dice Dile al loco Que inviten al viejo Edgar Y hagan uno de salsa pesada Mundial No vamos a hacer un día de estos Vamos los centrales Dice Pero cómo lo persiguieron Lo trataron Cómo le difamaron Y por último lo arrastraron Y lo mataron Por tener una visión diferente Lo mismo que pasa Con nuestro líder eterno No, no Ya sabía que iban No irán a comparar Alfaro con Correa Porque en la época de Alfaro No había sobreprecios Al menos no se conoce Hubo bastante obra física Igual que en el gobierno de Correa Hay que admitirlo Pero en la época de Alfaro Sin sobreprecio Hasta donde yo conozco Es que en esa época No había internet Crees sociales ¿Crees que no habría corrupción desde...? No, si la hubo Claro Claro ¿Desde qué época? Desde que se inició la república Desde el inicio de todo Doscientos años de esto No existió Debrecht No, no existió Debrecht Bien dicho, Pozo, genial No existió Debrecht No existían redes sociales Internet Había corrupción, sí Pero hasta donde yo conozco Bueno, no se construían carreteras tampoco Claro, se estaba queriendo recién Chaquiñanes se construían O sea, de alguna manera siempre No, pero la educación pública Los hospitales Mucha obra, sí Pero que yo conozca Sin sobreprecio No comparen Alfaro con Correa Es incomparable Alfaro Sigamos, Pozo No digo que no Pero, de hecho, sí Pero sí hay una cosa Que debes tomar en cuenta Son familia Empalentados ¿Y cuántos años han pasado De Alfaro? Ciento...siete años Ya En ciento siete años ¿Qué estarán hablando de... Digamos, de Correa O de Gutiérrez O de cualquiera Porque yo creo que la historia es La versión del historiador Que prefieras Esa es la historia ¿Sabes por qué la gente está cabreada Con el cariornado? Ya Te voy a decir ¿Sabes por qué? No le digas así Por el sobreprecio No les gusta Por la corrupción Ese es el asunto El sobreprecio ¿Cómo no se va a cabrear? Esa es la emplumadera Del pueblo ecuatoriano ¿Sí me? Porque obra física sí hubo Un montón de obra física hubo Con los precios altos del petróleo El Estado como dinamizador de la economía Sí, es verdad Pero... Sobreprecio Ese es el piquete Y la gente que se ha fugado Que se ha alargado Lo que pasa es que aquí hay un Aquí hay una Aquí hay una cultura de la coima Sí Entonces hay un Hay un Un amigo que me contaba Que venían los Los negociadores de los contratos públicos A pedirte las coimas Y estos negociadores eran personas Que primero no te daban su nombre real Pero da nombre Exacto No había como O sea que es ilegal Pero que está instalada No te daban un teléfono No te daban un número de teléfono Te encontrabas con ellos en un lugar Conversabas por No sé Correo electrónico Qué sé yo Cómo quedaban Pero se encontraban Negociaban Y era Este amigo me explicaba Era imposible acceder a un contrato público De 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 cuantía importante No hablamos de Hagamos una veredita No no De un contratito Es una escuelita Una media agüita Lo que sea Pero ya construir algo Las famosas escuelas del milenio Imposible Sin El Pago de las De las coimas Es parte del presupuesto Incluso me decía Que hay gente que tiene En su empresa Así como Debrecht O Debrecht Tenía un Un departamento dedicado a eso En Ecuador También hay empresas Que tienen Un Una parte del presupuesto Ya Pensada Ya programada Para el gasto De Las Las coimas O sea Yo Es Es una Implosión La que Se da Se da en todo Se da en todo Y eso No hemos de cambiar Volver a barajar No ya No hemos de cambiar Empezar de cero Así ha sido Así es y así será El Ecuador Después se unieron Conservadores y liberales Para luchar contra Los comunistas Así es Mi querido Me escribe un pana Que se llama No sé cómo Y me dice Que si bien hubo Corrupción en el gobierno De Correa La sigue habiendo Dice que hay proyectos Eléctricos de reconstrucción En zonas afectadas Por el terremoto Que la gente te llama Y te pide directamente El 15% Empresas de la sierra Cogen y te llaman Para adjudicarse el proyecto Que tienes que darles El 8% Imagínate Esos son los porcentajes Del 8 al 20 Más o menos Yo sabía que era 15 El promedio No eso no ha de cambiar Te venden títulos universitarios Siempre el 10 El 10 decía Yo ya he subido Ahora el 15 es ahora A un pariente mío Le llamaron a ofrecer Un título universitario Pero imagínate No es ni siquiera Que le llamó Yo quiero uno en derecho No es que le llamó Un delincuentito No es que le llamó No 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 Un funcionario del ministerio Como debe de ser 5 mil dólares Por un título universitario No está caro No está caro Si o no Si está al alcance De la mano del ecuatoriano ¿Has oído o no has oído de eso? Bachillerato Universitario Derecho Lo que quieras Aquí y allá En todo el ecuator Hablamos de fútbol 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 La Radio Redonda Efectivizando tus pasiones La Radio Redonda Una frecuencia fanática La Radio de Fútbol Todas las emociones Del rey de los deportes La Radio Redonda 96.9 Quito 94.1 Santo Domingo Una radio que causa efectos futboleros La Radio Redonda La pasión del fútbol En su máxima expresión La Radio Redonda Hablando jugadas Este José Ceballos El asesino de Alfaro De acuerdo a varios testigos Antes de dispararle Le dice Devuelve la plata Viejo sin vergüenza Devuelve la plata Viejo sin vergüenza Porque también Había acusadores Que decían que Había coimas y sobreprecio En la construcción Del perrocarril O sea Será o no será Hermano Es más de un siglo Pero debe haber sido La historia La historia Así lo retrata Es que el Estado No es una persona La historia Es que escribe El historiador Que vivió esa época Todavía estamos hablando De corrupción Es que tengo una cosita chiquita Una cosita chiquita Dice dale chance Una chiquitita Pero claro Disculpa Juan Leo me interrumpe Cuando Palau se va Del programa No mentira Pero déjame hablar Diez segundos Por lo menos ¿Quién es? Buena esa No solo iba a decir algo Yo conozco gente Que ha trabajado Con el sector público Y algunos se niegan Y dicen ¿Sabes qué pana? No yo tuve que negarme Porque yo no Yo no me presto Para esas cosas Entonces hay gente Que no puede empeñar Su conciencia Y de hecho Decide por ejemplo Dedicarse a otra cosa Recurrir al sector privado Etcétera Hay otros en cambio Que dicen Yo no puedo dejar de trabajar Mi empresa se dedica a esto Yo no puedo cerrar ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a mantener A mi familia? Yo no puedo dejar de trabajar Entonces claro Se prestan ¿Y qué pasa? Que la corrupción es eso La corrupción es Dos vías Ida y regreso Si no hay regreso No hay corrupción Si uno se niega Y todos nos negamos Se acaba esa pendejada Pero claro ¿Cómo te niegas? Si tienes una empresa Constructora Y vienen del ministerio A decirte que tienes que pagar El 15% de Coima Y les dices que no Y te dan el contrato A un pendejo Que sí quiere pagar Y punto Y tú no trabajas Hay que aclarar Hay que aclarar Juanito Y mi querido ¿Cómo te llamas? Kai Kai Porque hablan Las carreteras Tenemos carreteras Pero no es que Rafael Correa Implementó Y comenzó La construcción De Quito Machala Quito Guayaquil Quito Esmeralda No Se las mejoró Se las dio mantenimiento Se las mejoró Por favor Esto debemos de estar claros Atento Lucho Baby Ah solo un dato Nos escribe Javier Salgado Dice que de lo primero Que se le acusó al faro Fue de sobreprecio En el ferrocarril Y de haberse beneficiado de eso Pues también ya Desde esa época Por eso te digo 200 años Imagina Pero es que el gobierno No es de Luis Valdeón Ni Kai Kiba Iván Con Ni Juan Leos Reyes Somos miles de ecuatorianos Los que estamos en el gobierno Cada quien desde nuestras trincheras ¿No? Como si no entiendo bien A ver Rafael Correa no gobernó solo Gobernó con miles de ecuatorianos Algunos dicen que más de 300 mil Imagínate No, este país es campeón mundial Para robar Para el sobreprecio Para el atajo Para la coima Claro Digamos Lo que pasa es que en época de al faro Y estamos también muy acostumbrados Al discurso de la corrupción pública Y la privada Oh Puta Que se da También se da La caída de la banca El 99 Ahí se queda Ve con todo cariño Un pequeñito Puta Puedo Puta Al más puro estilo Presidente independiente El dueño de independiente Dele Puta Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Nos trasladamos Lucho Baby Al estadio Jorge Basadre De Tacna Chile Perú Ah perdón Perú Nos trasladamos a Perú Para el sudamericano Sub 20 Del 2011 Partido clave Ecuador Bolivia Ecuador clasificaba Al hexagonal Con un triunfo Y después Posteriormente Que se dio todo Llegaría al mundial de Colombia Vamos Confirmado Los 11 de Ecuador Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Baje de dos puntos Al volumen de su receptor Solo Vicuña Brigalaucas Fábrica de plásticos Carmon Oiga joven Que no le digan Segatón Ni miembro de la comisión Optica Chacón Graduados en España Y especializados En aparatos auditivos Y lentes de contacto Sevilla 338 Y Vizcaya Pan de panadería Arenas El rico pan de calidad Helados Los coqueiros Un helado especial Por su sabor natural Caminando Caminando Corriendo Saltando con Kid El calzado super deportivo O el zapato super deportivo Que calza el Ecuador Credeport El uniforme de los campeones Rincón La ronda Restaurante El sabor y encanto De lo nuestro Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Formación del equipo ecuatoriano Un día como hoy En el año 2011 Tacna Perú Confirmado los 11 Del profesor Sicto Bisuete En el arco John Jaramillo John Jaramillo Desapareció Oriundo del oriente ecuatoriano Desapareció La defensa con Mario Pineda Mario Pineda Hoy en Barcelona Dennis Quiñones Hombre Lobo Hoy en el Olmedo Dennis Quiñones Que era el jugador de Barcelona También en golf Central o volante Pues anduvo por deportivo Quito En el deportivo Contra el año pasado ¿Ah? Hombre Nacional Otro apodo aparte ese No tenía Siempre le han dicho El hombre lobo Ya Dixon Arroyo Dixon Arroyo Hoy en Emelec Eder Fuertes Lateral por izquierda Sin equipo este momento Vea este Este cuadro de lujo ¿No? En medio campo Andrés Oña Hoy en Universidad Católica Nacido en Independiente Yo creo que fue una de las figuras Desde Sudamericano Obvio Sí, sí, sí Fernando Gaibor Fernando Gaibor En Independiente de Avellaneda Hoy en el América de México Renato Ibarra Renato Ibarra El extremo por la derecha El volante derecho Marcos Caicedo Marcos Caicedo Jugador de Barcelona Luego de ese Sudamericano Y Mundial Vino a jugar en el Nacional Marcos Caicedo Este es Walter Leodán Chalá Walter Leodán Sigue en Católica Esa es la duda que tengo Si Walter Leodán Aún está en Católica En el Cuenca En el Nacional También jugó Pero el año pasado Fue en Católica Me parece que tiene Un año más de contrato Walter Leodán Hermano de Jason Y Edson Montaño Edson Montaño Oleador de la Uquitas De la Capital Jugaron también ese día Paul Minda Paul Minda Que desapareció Del mundo del fútbol En el Nacional Y fue al Olmedo Y ahí no lo hemos vuelto a ver Jonathan de la Cruz Jonathan de la Cruz Chachita Hoy en Macará Es hijo del Chacho Hijo de Osvaldo Claro, claro El popular Chachalaco Chachalaco Y Marlon de Jesús Marlon de Jesús Hoy en el fútbol Tigre para una villa Coreano Hoy en el fútbol Así decían los amigos Pero juego Pues ya no es Hoy en el fútbol coreano Marlon de Jesús De corrido el once de Bolivia Y ahí no ha jugado John Narváez No sé por qué Seguramente suspendido Ese día no estuvo el Rambo De corrido la selección de Bolivia Bolivia Con los señores Cárdenas en el arco La defensa Rodrigo Borda Ramiro Balivian Jorge Cuellar Sergio Garzón El mediocampo Diego Torrico John Carinao Oscar Sanz Diego Hoyos De arriba Reyes Dantelo Y Darwin Ríos Muy bien Ese el onceno boliviano El técnico Marco Antonio Sandy Marcador Toro Sandy El toro Sandy Marcador Anotaciones de Walter Chalá Marcos Caicedo Y Edson Montaño Para Bolivia Darwin Ríos Ecuador tres Bolivia uno Clasifica con esa victoria Al hexagonal final Del sudamericano Que posteriormente Le otorgaría un cupo Al mundial de Colombia Eso fue un veintiocho de enero Del dos mil once En el estadio José Basadre De Tacna Perú Atento Lucho Baby Gracias a los datos De Jorge Valdeón Medina El popular Don George Mañana a propósito Ecuador saltará la cancha Para enfrentar a Argentina Diecisiete con treinta Ya le ganó Le ganó Uno cero Uno cero Mañana empieza el hexagonal final Cuatro cupos del mundial de Polonia Y tres son para los Panamericanos Y tres para los Panamericanos Que en Perú este año Ahora tengo acá Porque Perú está clasificado Ya por ser Dice Luis Miguel En estos días te llegará un correo Acerca de Loy Alfaro Su obra, su vida Y su asesinato Desde el punto de vista E investigación del doctor Diego Delgado Jara Ah Eso de que Rafael Correa Delgado Es descendiente de Loy Alfaro Fue una campaña muy astuta E inteligente Como parte de la promoción A Correa como presidente No hay tal de su parentela Doctor Diego Delgado Fue diputado Sí, claro Él fue el Socialista Socialista Ahí va a enviar Socialista de adevera Socialista, sí, sí, sí Al que le pusieron gafas Claro, dos veces Sí, sí, sí En el Poder Escorderato Una de ellas Sí Que hablemos Que hablemos toda la vida De Loy Alfaro Hay que visitar Montecristi Bonito es el lugar Yo no he estado en Montecristi Hace cuarenta años Yo sí conocí Jacó Murillo Jugador de liga Realmente cedió El tema El extremo por izquierda Que fue importante Con Delfín El dos mil diecisiete Y el dos mil dieciocho Casi no jugó Incluso llegó a la selección Ecuatoriana Un extremo por izquierda Que lo pidió Pablo Repeto Pasa los chequeos médicos Y firmará El contrato Luis Miguel Buenas tardes José Ignacio Garrín Te saluda Te pido un favor Le puedes enviar un saludo A mi madre Mónica Barriga Que estamos en sintonía Qué gran programa Muchas gracias Señora Encantado Y gracias por su sintonía Y a su hijo A Nacho y a Diego Siempre Aquí me manda Con las camisetas The Shirts Originals Qué bestia Mira esta camiseta No sé si es de Liverpool A ver De Beatles Liverpool De Beatles Los escarabajos de Liverpool Bien bonita Sí Me pone a consideración Es una edición especial De Liverpool Yo quiero Tiene que me traga Unita a mí Juanito ya empieza también Con las promociones Sí, yo estoy Ya te voy a poner en contacto A mí me Eh Está del Arsenal Ah, chuletas De Besuto Sil ¿Qué tal? El Real Madrid jugó este fin de semana Con una roja No le vi jugar al Real Madrid Le meten ahora unos colores Sí, muy bonito Era un rojo como brillante Pero más que Ferrari Era un rojo Rojo encendido Era como Más encendido Como el pantalón Un poco más Rojo atardecer Rojo atardecer O rojo capote Aquí hay un mensaje Dice Rojo amuleta Sí Sí, es un poco como el saco Pero en camiseta se nota más Por la tela Sí, sí, sí Cuanto es más Buen día, estimado Valdeón Me llamó enormemente la atención Que trabajes cuatro horas Pensaba que realizabas Otras actividades Yo como constructor A veces Toca trabajar días completos Día y noche ¿Y por qué estás Que te pican los pies Para terminar las jornadas De dos horas Que mando tiempo Te me caíste del pedestal Oye, brother Cuatro horas para mí es mucho Dos sería lo ideal Yo soy vago Yo soy vago Yo no soy trabajador Es que a nosotros Nos critican Porque solo dos horitas Solo dos horitas Sí, pana Pero son dos horitas Que no paramos de hablar No paramos de pensar No paramos de leer mensajes De Para eso es tonteras Ah, es que es fácil, claro Cualquiera puede estar Vengan y hagan Hablando babosadas Vengan y hagan Nosotros les escuchamos Sí, yo me dedico a construir Eso Me consigo un buen maestro mayor Hermano Y vas a ver Nos vamos Este programa llegó a ustedes Gracias al auspicio Del hoy Alfaro Delgado Incorporated Incorporated David de Alcázar En su cumpleaños Feliz cumpleaños David de Alcázar Te queremos mucho Feliz cumpleaños No vuelvas más a este programa Con Lucio estamos mejor Este programa llegó a ustedes Gracias al auspicio Del economista y su fortuna Una fortuna amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Celosamente guardada Y custodiada Navega a la más alta velocidad Con Celerity de Punto Net Felicidades Buenos días Que viva Puerto Rico Palante siempre preso humilde Si te vino te conozco A tu mamá le engañarás Vos peor a pie Hasta siempre Mi Ecuador del alma Y recuerden Esto Ya es historia Hasta la vista baby Hemos presentado Hablando jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es La radio redonda Fútbol Fútbol Por la radio redonda Todas las emociones Del rey de los deportes La radio redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Una radio que causa efectos Futboleros La radio redonda Programa con clasificación A Apto para todo público Contenidos tipo D Deportivo O Opinión Las opiniones vertidas Por los periodistas Del siguiente programa Son de absoluta responsabilidad De los mismos Y no reflejan El criterio De esta emisora La radio redonda A continuación Se ponen en la barrera Sin miedo al balonazo Cuatro en la barrera Javier Elceta Ceballos Pablo Jarrín Esteban Ávila Y Pablo Serrano Dando el pecho a las bolas El fútbol con conocimiento de causa Dando el pecho a las bolas Por la radio redonda Bienvenidos Un, dos, tres La radio redonda Dando el pecho a las bolas O Nogén R Hoy El pecho a las bolas Otro Buenos días Oscar Estupiñán Se vinculará o mejor dicho, se confirmará su vinculación con el paso de las horas el Vitoria de Guimaraes de Portugal ha anunciado que prestará al delantero colombiano a Barcelona estaba jugando en ese país de Europa en este equipo del fútbol portugués y se suma así como el último refuerzo de Barcelona, en la noche amarilla más allá de lo de Pirlo que es algo eminentemente marquetero el colombiano Sebastián Pérez dejó ver señales de muy buen fútbol, de calidad innata en medio de un espectáculo de primera que está a la altura de Barcelona que está a la altura de Barcelona no podemos esperar menos de la que es la institución más popular del país de un club de esa importancia muy bonita la noche amarilla futbolísticamente hablando no deja más que esto las ganas de mostrarse y la calidad de Pérez y posteriormente pues esta noticia que repito con el paso de las horas se podrá conocer ya oficialmente que es la vinculación del colombiano Oscar Estupiñán como delantero de Barcelona lo de Jacob Murillo para la Liga Deportiva Universitaria a los hinchas de Liga uno les escucha clamar por delanteros por delanteros por delanteros pero bueno este nuevo jugador que en el fútbol argentino no tuvo ninguna oportunidad importante al menos de poder sobresalir estará ya de regreso al país Jorge debutó muy joven un jugador que que estuvo ya me parece que 17 años ya jugando en el centro deportivo Almedo luego tuvo paso por el Delfín de Manta en el fútbol argentino donde repito más creo que actúe en reserva que en otra en otra categoría entonces esas son las o pueden ser las últimas vinculaciones importantes ¿no? Jacob Murillo y el delantero colombiano Oscar Estupiñán para Barcelona Sporting Club ¿Cómo estás Javier? Buenos días Hola Esteban ¿Cómo te va? Buenos días al pollo a Pablo a David amigos oyentes de la radio redonda ¿Cómo les va? Buenos días me parece que nos quedamos cortos al respecto al tema de la asistencia del público para la noche amarilla el estadio se llenó no se ha confirmado cuánto cuánto le pagó Barcelona a Andrea Pirlo yo he escuchado algunas cifras hasta de 300 mil dólares hablan pero me imagino que lo que generó su presencia representará representará una utilidad importante para Barcelona tomando en consideración que una empresa de televisión una empresa de cable compró los derechos y además vendió la noche amarilla es decir había que pagar para ver el partido para ver el espectáculo como tal entiendo que le dejará una cantidad de dinero significativo a Barcelona esta presentación y lo de Andrea Pirlo buena obra si lo hacen con el fin de recaudar dinero la necesidad además en Barcelona es grande y dejó beneficios pues perfecto nos parecía nos parecía que la gente no estaba muy entusiasmada que la gente como que un poco se ve alejado de Barcelona que la gente cuestiona todavía mucho el tema de no tener el delantero acaba de mencionar Esteban que llegará el jugador colombiano pero no es que a lo mejor estábamos equivocados no es que se notaba mucha empatía entre los hinchas y el club y finalmente el estadio se llenó y fue un éxito esta denominada noche amarilla vamos a hablar de este tema hablaremos de lo relacionado con Liga Deportiva Universitaria lo de Murillo Murillo ha jugado muy poco últimamente esto no implica que no sea un buen jugador el tema es cuánto tiempo tardará Murillo en ponerse a punto en recuperar su nivel futbolístico distinto es cuando un jugador pues en plenitud en actividad con muchos partidos disputados llega a un equipo hay la certeza de que inmediatamente puede ser un aporte en este caso pues me parece que tendremos que esperar o el hincha de Liga tendrá que esperar para ver la real contribución de Jacob Murillo no hay mucho de donde escoger y que 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 que